La educación pública fue uno de los principales logros del liberalismo de mediados del siglo XIX, para garantizar la expansión de la cultura occidental en todo el territorio nacional. Era una época en la que los grandes cambios quedaban en manos de varones, pero Juana Manso se reveló a su tiempo, participando activamente en la lucha por una educación popular, gratuita, laica, metódica y mixta, abierta a todas las clases sociales. Impulsó la creación de jardines de infantes y la formación de comisiones para atender a la infancia más humilde, antecedente de las cooperadoras escolares. Fue la primera mujer nombrada miembro de la Comisión Nacional de Escuela. Pese a que Domingo Faustino Sarmiento la nombró directora de la primera escuela pública y mixta del país, la sociedad de la época no le perdonaba que se atreviera a pelear por la causa que creía justa, la educación y la independencia de las mujeres, para separarlas del ámbito doméstico, ese espacio al que estaban destinadas.